Con su permiso, señor presidente, me parece muy importante frente a esta modificación constitucional que hoy termina en el proceso de revisión, tanto por senadores, diputados y por los congresos locales, recordar el origen de lo que hoy se está probando y especialmente traer a la memoria de todas y de todos, no solamente los legisladores de esta Comisión Permanente, sino de los ciudadanos y ciudadanas del país, qué fue lo que se intentó por parte del PAN y del PRI aquel 15 de diciembre del 2011. Y lo traigo a referencia porque una vez que me ha tocado revisar el diario de los debates y recordando que yo estaba al frente de la Junta de Coordinación Política, creo que es pertinente recordar lo que ocurrió en aquella ocasión para refrescarle la memoria a la gente de lo que intentaron el PRI y el PAN, que en el momento más caliente del proceso electoral antes de que se eligiera presidente de la República, parecía ser que competían por ver quién quedaba mejor frente a la visita del Papa. Me acuerdo que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, compañero del Partido de la Revolución Democrática, me llamó alarmado porque el PAN y el PRI se habían puesto de acuerdo y sin cumplir con el proceso legislativo, se había convocado a comisión y se había votado un texto propuesto por el diputado Rodríguez Pescador, un texto que había estado dormido durante ya varios meses, si no es que años, y que de pronto, de buenas a primeras, encontró un gran acuerdo político en el PAN y en el PRI y que buscaba quitar un párrafo importante del texto constitucional que debo celebrar, que hemos rescatado y que hemos evitado que ese intento del PAN y del PRI de aquel momento se hiciera un cambio constitucional. Lo quiero recordar porque por desinformación o por la intención de quienes quieren que regrese el Estado confesional han intentado, frente a la opinión pública, mantener esa elucubración de que se modificó en favor de las iglesias y especialmente de la Iglesia Católica, el artículo 24. Lo que aquellos diputados y diputadas votaron a favor era quitar el tercer párrafo del artículo 24, que es el que señala que los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebran, fuera de estos, se sujetarán a la ley reglamentaria. Desde aquel entonces, seguramente, los colegas de la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, pues lo que querían era generar condiciones para frases como esta que fue hecha pública el pasado 10 de junio, que hoy, precisamente que estamos terminando el proceso del 24, tenemos que traer a la palestra. Dijo Margarita Arellanes Cervantes, y la cito textualmente, es por eso que hoy estamos aquí reunidos, y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Y no solo se quedó ahí, perdón, pero merece la lectura, y creo que es obligado recordar de lo que se trata esta ratificación del artículo 24 constitucional. La alcaldesa de Monterrey dijo, por tal motivo y con profundo respeto y reverencia, humildemente le pido a Dios ante esta comunidad como testigo, que entre a esta ciudad y la haga su habitación y que el Señor habita en los corazones de cada uno de los regiomontanos. Señor Jesucristo, bienvenido a Monterrey, la casa que nos has edificado, esta es tu casa, Señor Jesús, Señor de Monterrey. Pareciera que esto está sacado de una novela, de esas, de las antiguas lecturas clericales previas a la revolución, pues no, esto ocurrió hace unas semanas en Monterrey. Y hoy, que estamos confirmando el cambio constitucional, reiteramos lo que dijimos en ese debate en la 61 legislatura y que hoy mantenemos especialmente de frente a que hemos garantizado en el artículo 40 constitucional y en el artículo 24 que el Estado mexicano debe de ser laico. Y le decimos a aquellos que quisieron en aquella discusión, y lo reitero, que fueron el PRI y el PAN, que estaban dispuestos a revisar el artículo tercero, a revisar el artículo quinto constitucional, que nos vamos a poner en frente porque el Estado confesional, que es la antítesis del Estado democrático, del Estado de libertades y del Estado que hoy es México, no vamos a permitir que esa visión que quisieron poner como bola rápida en ofrenda a la visita del Papa, sea lo que sea para este país. Vamos a estar atentos a la definición y a la discusión de la ley reglamentaria, especialmente el artículo 40. Debemos dejar atrás todo intento de Estado confesional, porque el Estado democrático, el Estado de garantías y el Estado de libertades es el Estado que se merece el presente y el futuro de los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador.